Si ustedes me lo permiten, ahora que están saliendo de la universidad y comienzan a trabajar ya en el mercado formal y tiene usted entre 18 y 25 años, que es el grupo al que me estoy dirigiendo en este momento me voy a permitir dejarles unas sugerencias para que sean siempre personas con estilo no importa cuál sea la profesión a la que se van a dedicar o la facultad de la que provienen lo mismo si son arquitectos, que si son ingenieros químicos o que si son contadores públicos aquí en este segmento les vamos a proporcionar ideas muy claras y muy concretas para que siempre sean hombres con estilo propios de su profesión Amigos, bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Querido estilócrata, abrazar el estilo masculino es una construcción que puede y debe iniciarse desde la juventud Mientras algunos parecen haber nacido con el gen de la personalidad y el buen gusto de manera natural otros hemos tenido que dedicar un esfuerzo adicional para alcanzarlo No vamos a ocultar que es un camino que requiere dedicación En este sentido, los años de 18 a 25 representan la etapa ideal para cultivar hábitos que nos permitan destacar y presentarnos de la mejor manera posible Hemos superado los años más juveniles donde quizás no sabíamos cómo vestirnos formalmente o qué elegir para una primera cita La época en la que podíamos acudir a una comida familiar de fin de semana sin cambiar nuestro atuendo deportivo ha quedado atrás En la actualidad, las circunstancias han cambiado y es crucial causar impacto en este mundo Somos conscientes de ello A los 20 años, estamos adentrándonos plenamente en la vida adulta y nos esperan experiencias que serán constantes de ahora en adelante Relaciones más estables Desafíos laborales Momentos de ocio Responsabilidades familiares Proyectos empresariales Entre otros Son diversos escenarios que requieren que te muestres como alguien que comprende qué vestir en cada situación Es hora de dar un paso hacia adelante y enfrentar con confianza las oportunidades que la vida adulta nos presenta 1. Ponte en modo confianza Un componente fundamental del estilo radica en la actitud segura que proyectamos La etapa de los 20 es el momento propicio para cultivar esta seguridad Comprendiendo que la confianza en uno mismo no solo influye en nuestras relaciones sentimentales sino que también actúa como una fuerza interna que nos recuerda nuestra identidad y lo que representamos Este proceso en última instancia dará lugar a una especie de aura que envuelve todo lo que llevamos puesto Es crucial recordar No se trata de la ropa que eliges sino de cómo la llevas puesta La forma en que proyectas aquello que vistes es lo que realmente importa Recuerda Estar a la moda no solo significa seguir tendencias sino también proyectar una imagen auténtica y segura 2. Entra en el look de un hombre Incorpora gradualmente prendas que reflejen una estética más adulta o masculina La apariencia desempeña un papel crucial especialmente al considerar las primeras impresiones La forma en que te perciben inicialmente puede influir significativamente en cómo te tratan Si proyectas una imagen de juventud o estudiante basada en tu elección de ropa es probable que te traten en consecuencia Es esencial reconocer que como joven profesional causar una impresión estilizada es clave A medida que avanzas en tu carrera es fundamental introducir piezas que transmitan una imagen más sofisticada y profesional Este proceso no implica abandonar por completo tus preferencias personales sino encontrar un equilibrio entre tu estilo único y las expectativas del entorno profesional Con el tiempo desarrollarás la maestría para combinar elementos aparentemente opuestos como un traje con sneakers o una camisa formal con jeans y abrigo Sin embargo mantener una mente abierta desde el principio es esencial La adaptabilidad estilística te permitirá navegar con confianza entre situaciones formales e informales proyectando siempre una imagen acorde a la ocasión 3. Invierte en zapatos La elección de calzado trasciende más allá de la mera funcionalidad Es una declaración de tu identidad tu posición y tu estilo de vida La gente al observar tus zapatos tiende a formarse percepciones sobre tu patrimonio asumir tu carrera y hasta imaginar tu estatus social Por esta razón invertir en un par de zapatos de vestir de alta calidad se erige como una de las decisiones más acertadas y duraderas que puedes tomar Aunque los tenis indudablemente tienen su encanto comunicando estilo y capacidad adquisitiva contar con un calzado sofisticado y poderoso es esencial para otorgar versatilidad y presencia a tu guardarropa en un contexto distinto Cada ocasión demanda un tipo específico de calzado Desde reuniones formales hasta eventos informales contar con una variedad de opciones te permitirá destacar en cada situación Así que la próxima vez que te enfrentes a la elección de zapatos ten en cuenta la importancia de esta decisión y cómo puede influir en la percepción que los demás tienen de ti Cuatro Cuida tu ropa No hay razón para descuidar la atención que pones a tu vestuario Como hombre funcional y autosuficiente a los 20 años ya asumes plenamente esta responsabilidad ¿verdad? Adquiere perchas o ganchos de manera para tus prendas horquillas u hormas para mantener la forma de tus zapatos una plancha confiable y los productos de limpieza esenciales para tu armario Además familiarízate con el arte de lavar y secar diferentes tejidos así como con las técnicas seguras para tratar las manchas en tu ropa Recuerda incluir en tu rutina el mantenimiento de tus tenis de vez en cuando No olvides prestar atención a esos detalles Mantener tu ropa en perfecto estado no solo es un acto de cuidado personal sino también una expresión de respeto por tus pertenencias y una presentación pulcra en cada ocasión 5. Elige calidad sobre cantidad Contar con un armario abarrotado de prendas que no se ajustan adecuadamente o resultan difíciles de combinar es contraproducente Para destacar como un genuino hombre con estilo es esencial adoptar un enfoque más selectivo al adquirir o conservar prendas con el tiempo Más allá de acumular una gran cantidad de prendas la clave radica en invertir en artículos de calidad que se integren armoniosamente en tu estilo de vida Optar por piezas versátiles y atemporales garantiza que tu vestuario sea funcional y fácil de coordinar permitiéndote maximizar cada prenda Adoptar el papel de un curador de tu propio estilo implica tomar decisiones conscientes sobre las prendas que incorporas a tu armario Evalúa la calidad el ajuste y la versatilidad de cada prenda seleccionando aquellas que no solo resalten tu estilo personal sino que también te proporcionen opciones flexibles para diversas ocasiones Recuerda ser selectivo con tu guardarropa no solo simplifica el proceso de vestirse diariamente sino que también refleja una comprensión más profunda de tu estilo personal y una inversión inteligente en prendas que resistirán la prueba del tiempo Amigo estilócrata Dinos Dinos ¿Qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video Nos vemos la próxima